Lo que ustedes están viendo son pequeños, muy chiquitos, desde los 2, 3 años que ya están aprendiendo a nadar aquí en la Federación Deportiva Peruana de Natación en Jesús María porque ya iniciaron las clases de verano para pequeñitos desde los 3 meses. Les cuento que no solamente para niños sino también para adultos. Quiero que vean cómo los niños están aprendiendo a nadar. Por ejemplo, cazan bullices, están obviamente con sus lentes, con su protector, con sus gorritas y esto es un ambiente y un clima temperado. Por ejemplo, aquí estamos con niñitos que tienen 5 o 6 años y que están haciendo las clases de estiramiento. A ver, vamos a hablar con la profesora. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué tipo de ejercicio? Estamos haciendo la flecha de espalda con posición hidrodinámica dentro del agua. Vamos a hablar con los niños. ¿Qué tal las clases? ¿Te gustan mucho? ¿Qué es lo que más te gusta de las clases? Cuéntame. Nadar. Nadar. Bueno, ¿y tú qué tal las clases? ¿Cuéntame? Sí. ¿Cómo te llaman? Kindermil. Kindermil. Ah, miren con su gorrito, con sus lentes. Así que voy a contarles un poco que estoy acá con el coordinador para que me explique cuándo empezó el taller el jueves, hasta cuándo va, cuéntame. El programa de este taller empezó el día jueves y dura todo lo que es el programa de verano, enero y febrero. Pero sin antes también mencionarles que nuestras instalaciones funcionan todo el año, desde enero hasta diciembre. No paramos. ¿Lógicamente tres meses y hasta un adulto mayor? ¿Hay varios flexibles? ¿Pueden venir a inscribirse? ¿En dónde? ¿En qué teléfono? Nuestras instalaciones están en Campo de Marte, sin número, Filón Nazca. Todas las personas conocen la Federación Deportiva de Perón de Antuación. Les da la bienvenida para optar por estas vacaciones útiles que van a hacer provecho a todos los niños. Así es que ya lo saben, para ustedes que están en casa y quieran traer a sus pequeños acá a aprender, o tal vez uno también relajarse y aprovechar el verano, refrescándose aquí en la piscina y obviamente aprendiendo a nadar una vacación súper útil y divertida para los más pequeños. Clases de natación básicas, ¿no? Para los que tenemos hijos sí o sí tienen que aprender a nadar. Bueno, pero ya...